Buenos días Que nos diga un poco sobre este programa que ya se va a empezar a entregar el día de hoy en el que también ha destacado que pues mejora mucho la canción de los productos Si, bueno el cambio se debe a que la gente pidió otro tipo de productos quería casi todo ya en grano, ya no quería nada preparado y la intención de... a ver... La intención precisamente pues es mejorar la canasta básica mejorar los productos y que hoy las alacenas de cada uno de los hogares que se llega a este programa sea de gran utilidad para las familias es un programa muy ambicioso porque estamos recuperando la seguridad alimentaria como lo comentamos en días pasados que cada familia tenga una gran dotación en su casa y que les sea de mucha utilidad ahorita en estos tiempos No, bueno, yo creo que ya hemos sido muy claros en el tema de la reforma es una reforma que se ocupaba una reforma claramente bien constituida, bien apuntalada para que sea en beneficio de la gente hay mucha gente que no estaba de acuerdo como se estaban llevando las cosas había puertas giratorias muy grandes había muchos personajes en ese poder que estaban actuando de una manera incorrecta y bueno, también hay que decirlo hay mucha gente que lo está haciendo bien por eso yo creo que el llamado que se hace para poder cuidar lo que yo he venido comentando la carrera judicial, pues es fundamental para que la reforma funcione bien ¿Y quién lo va a cuidar la reforma? ¿Y quién lo va a cuidar la reforma? ¿Y quién lo va a cuidar la reforma? tiene que ser el poder legislativo el poder legislativo es quien va a dar la última palabra cuando se vengan las ternas cuando se vengan sobre todo las leyes secundarias que es lo que se va a programar antes y como yo les comentaba las leyes secundarias, ahí está todo en las leyes secundarias se va a ver cómo se va a escoger, cómo se van a votar quiénes van a poder ser, quiénes no van a poder ser en las leyes secundarias que ahora se van a empezar a ver precisamente pues ahí vamos a ver la metodología de la selección de cada uno de los jueces ¿Me han compartido ya un avance de cuál es el avance que tiene justamente el puente de BMW? y una vez cumplido este puente ¿qué es lo que va a pasar si el gobierno tiene todavía compromisos adicionales pendientes? Bueno, una vez terminado el puente BMW lo que sigue es la ampliación de la carretera lo he estado anunciando en Vía de Reyes vamos a una carretera de cuatro carriles con camellón en medio para acabar con muchos accidentes es una vía ya muy transitada es un presupuesto de aproximadamente 300 millones de pesos casi 400, 380 que se ocupa para poder hacer esa ampliación de esa carretera y llevar toda la 37 me parece llevar la carretera 37 a otro nivel sobre todo por la cantidad de tráfico que ya tenemos entonces vamos a darle más movilidad a la 37 un carril más y la vamos a iluminar porque de noche pasan muchos accidentes en esa carretera la ampliación de la carretera entiendo que es desde la carretera 57 hacia la cabecera de Vía de Reyes y habría también habla, dice el municipio de Vía de Reyes que también habría una especie de libramiento cercano a lo que es la carretera 57 ¿y ese proyecto en qué consiste? Bueno, ese proyecto todavía no lo tenemos bien terminado cuando lo tengamos se los presentamos ahorita lo que tenemos es terminar el puente y empezar la ampliación de la carretera ¿en otro tema cómo van con los preparativos para el Chantolo ya se acerca este postilio? Ya está listo Mario con todo el Chantolo hay que recordar que el Chantolo primero va a viajar a Chicago va a estar en Chicago una semana antes de arrancar aquí vamos a poder llevar a todos nuestros paisanos el Chantolo van a conocer el Chantolo lo que son nuestras tradiciones y bueno el otro año se está planeando ir a París como lo comentamos tenemos una invitación de París este año era pero bueno lo que les dije vinieron los Juegos Olímpicos se tuvo que mover a Chicago y el otro año muy seguramente será en París el Chantolo vamos a tratar de ayudarlo también al presidente ha sido una persona muy puntual otra vez se nos deben se nos adotan 70 millones de pesos del año 2022 que no se nos han pagado 70 millones que bueno nos han pesado para el presupuesto de ellos sin embargo bueno si hay que volverles a prestarles vamos a tener que prestar pero ya deben de lo que yo les comentaba tenemos ya que ajustarnos ya ellos se tienen que ajustar y ver su presupuesto para que les pueda alcanzar y no estén batallando siempre pero les vamos a ayudar porque se han portado muy bien con nosotros bueno estas clínicas que ha tenido con la doctora Claudia Sheinbaum y ha tenido con muchos representantes del gobierno federal ¿tiene un estimado de cuánto podría beneficiar en recursos al estado de San Luis cuando sí? no todavía no vemos presupuestos presupuestos los vamos a ver este octubre por ejemplo en este asunto de lo que nos ha comentado de movilidad e infraestructura hace calor cierto después de que llueve este la programación de lo que son los proyectos que tienen aquí en la zona metropolitana evidentemente no comenzó lo que fue la glorieta de la familia acá arriba el del río Santiago van a comenzar en el próximo año y también qué va a pasar con la continuación de la bueno aquí ya ponselo ponselo la llanera y con la continuación de la vía alterna ya que una solicitud que habían hecho todos los proyectos que hemos hecho con el consejo Potosí están planeados para terminarse hasta el año 2027 o sea tenemos todavía 25, 26 y 27 tres años más más lo que concluya de este año todavía para poder seguir haciendo más proyectos seguir haciendo más puentes más vialidades porque bueno ellos no han presentado puro proyecto de la zona metropolitana y lo que nosotros les hemos pedido también que nos apoyen con proyectos productivos para la huasteca para el altiplano porque pues San Luis Potosí son todas las cuatro zonas no nada más la zona metropolitana el 140 llegar hasta el 140 esa es la meta llegar hasta el 140 gracias 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 gracias